hola buenas ya tenemos aquí la edición del pp de los juegos gacha de julio estamos a 1 de agosto y ya tenemos aquí todas las ganancias de cómo ha ido este mes vale pasado las cuales ya puede adelantar que va a haber bastantes lloros cuando llegamos arriba vamos a empezar desde abajo del todo rápidamente aquí comentar del archerán que iba a ellos el día 1 de agosto y a cinco días de el final del servicio han dicho porque ya no hay ellos ahora lo han lo han revivido y van a dar como un año de rewards o algo así no sé qué leches quieren hacer pero bueno que no no ha cerrado el juego o sea que aún hay esperanza de que igual salga global tenemos para que bajar los de siempre el gigante lucio el ley en club el one punch man captain subasa rollo los que son así basados en anime ya sabéis lo que pasa tan machi que van bajando y hay un momento en el que en que la gente me interese del del anime o no está en emisión la gente pierde mucho interés y acaban de one piece por no le gustó a ellos hay otros dos juegos de one piece con ter side que sigue por ahí abajo y tenemos por aquí el giro online es como dicho antes no el el cáncer vero del infierno si no superas a este estás en peligro vale de que cierra tu juego los que están por encima están bien pero bueno y el neural club es de la misma empresa sería como el límite los que están por aquí para abajo están un poco jodidos o encerrar está por encima más o menos están limbo company guardia mental el dolphin wave el girflang exilium tiene que salir global pero tiene muy mala reputación en china a los chinos no nos parece que les haya gustado demasiado pero ya veremos cómo qué pasa al trimestral el black clover que tremendas estampas está pegando cada mes de donde estuvo a donde está ahora lo dicho o basado en anime lo que pasa no el sol el tour of fantasy lo tenemos aquí no sé cuándo han ido a hacer porque se han ido han intentado hacer la de él la el no break lo hablaremos ahora luego le digamos a él pero no sé si ha sido a final de mes y no les ha dado tiempo pero básicamente que han han ido a sexualizar a saco sus personajes y a ir por la ruta del full fan service más de lo que ya hacían vale así que si podéis si queréis mirar alguna algún vídeo último que os que ha salido de ellos lo entenderéis el por qué digo esto vale espero que todavía no ha entrado en efecto sea el mes que viene que igual se nota no del tour of fantasy bueno fantasia de abuse el astral exopía que salió hace poco el auto paz siempre manteniéndose otro planes móviles suicunda madre en dislike tanner geyser el áder geyser que el áder geyser el hongka impact y él punishing son los que dan la competencia del zzz veremos dónde ha acabado el zzz ahora luego que la gente decía que iba a morir el juego mes uno que no le va a gustar a nadie que las tres una basura ahora veremos cómo ha acabado tenemos el tobro god grand summoner fantasy world divisions idol master pokemon masters ex el de bleach que más o menos sobrevive el land greaser brondar 2 otro de estos que ha tirado full fan service no de lanzamiento pero bueno depende hubo el mes ahí de verano que salieron ahí personas en bikini triunfo y ahora han sacado algo menos a triunfa tanto el persona que no sabemos si saldrá en global algún día no uno de los de one piece está por aquí el precone de japón el hongkaipa que anda por aquí y por aquí anda el punishing son los dos que compiten contra el zzz el blue love pasto nowhere jujutsu kaisen cookie roll memento el afe cadena que ha bajado algo no pero está también el journey por aquí arriba que es como ha hecho un poco la competencia de sí mismo no del catch el reverse 1999 no le va mal al revés pero claro de aquí la mayoría es de china el azul lane test of temis fire emblem se ven de lisins one piece red que también tiene que salir global el gm boom red veremos si llega bien aquí pero este creo que es rollo visual novel es mucho texto así que no sé cómo recibirá la gente en global como en el war que bajó algo nuevamente ya muchos meses que siempre estaban 10 millones siempre decía abajo este mes había una colap pero había una colap justamente no sé si es que ha empezado a final de mes y sea para mí siguiente el end of break que ha pegado aquí tremendo petardazo no ha duplicado este mes sus ganancias aquí lo que han hecho el nombre para hacer esto se han vendido por 30 euros creo que era 30 dólares la posibilidad de casarte con un personaje que haya una cinemática de que te casas es una boda con un personaje eso lo que han hecho y que han duplicado la ganancia por par service el error no break como veis así que le está yendo bien muchos otros juegos están tirándolo por la misma es en plan de parece que hay dos vías la de hacer un juego bien o hacer el juego for service hay algunos que van por el medio pero yo no son tantos es un enemigo arnais epic 7 que también ha subido bastante han dicho que ha hecho como una segunda parte de la historia que le ha ido bastante bien a gusto a la gente un land dragons o leveling que ya está viendo que hace agua no basado en un vanguard o en este caso no es un anime pero va bajando también sería competencia etcétera porque tenemos estilo de juego y luego a musume que tiene que salir global no tenemos fecha todavía pero probablemente sea a finales de este año o a principios del que viene el blue archive que se ve que en china han sacado o sea en china en asia habrán sacado en japona que le gusta mucho a la gente una versión adulta o algo así el nike salieron los dos personas de verano no fueron muy meta pero aún así subió algo no por eso dragon ball legends y llegamos ya aquí arriba al top que tenemos monster strike naruto mobile fight grand order dragon ball el love and deep pay que este tengo entendido que es rollo de un fútbol bandos y luego tenemos los cuatro no que es lo que el pvp siempre suele ser en base entre estos cuatro lo que siempre está la gente ahí con drama entre ellos no tenemos el wutering que ha bajado de 46 millones a 29 tenemos el hong kai que ha bajado de 95 a 35 tenemos el genshin que ha bajado de 67 a 36 y donde ha ido todos esos millones el cita con casi 100 millones de lanzamiento con sus teles que no le gustan a nadie sin mundo abierto o de mierda que decía la gente no le va a gustar a nadie que va a quebrar el día 1 del segundo mes no a ver resumen de lo que ha pasado básicamente en el hong kai y en el genshin han sido un mes de no había nada voy a ver si ya la hecha aposta de no metemos nada de estos juegos para que vayan al otro juego eso está claro grande en el que sí creo que estaba la sigue wine que se llama que es una loli con una pistola de agua no le interesa a nadie y en el hong kai estaba la jade que no ha sido demasiado meta sólo vale para el pura ficción así que pues lo que hay no y el mes siguiente con él con la juli que más o menos está en el mismo apartado de la de la jade probablemente y el npc como le llaman el yaunkyu pues probablemente esté más o menos por los mismos números un poco más el mes que viene quizás no sé lo que va a extraño más es el wutering porque el wutering sí que ha tenido dos personajes muy buenos rollo top tier y no ha llegado a tanto pero bueno porque el mes pasado tuvieron tres partners y el y nada más han tenido un bar este mes porque el otro fue ya ya se llevó las ganancias el mes pasado pero vamos del z de azeta que lo tenemos aquí arriba decir que yo creo que se ha notado de que el marketing lo está haciendo de otra forma vale puedo mostrar un ejemplo si acordáis lo que decía de por abajo de que algunos juegos están tirando mucho al fanservice digamos que te hace la dieta quizás sería de los primeros juegos de follo verse que tiran eso o sea el tema toda su publicidad con el personaje la lazo yoan 5 segundos del vídeo y te ponen este ángulo le hacen durante el vídeo como 18 o 19 al lo de lazo yoan vale sin exagerar en los shorts lo mismo entonces yo creo que ha empezado a tirar un poco de ese lado también voy a lloverse al menos en el 7 de la dieta en el hongkai y en el game sin de momento no pero eso de nadie esperar nada del 7 de azeta de todo el mundo este hablemos la última vez no de que muchos creadores de contenido lo que quieren si son de otros juegos en plan de ellos han metido a saco del juego porque no quieren que ese juego triunfe el suyo se vaya para abajo pierdan gente es así no y al final pues ahora mismo yo estoy jugando al hongkai o al sendles y juego al nike y ahora ha empezado a jugar y me ha gustado bastante el que ha salido ahora los juegos con valaria lo estamos jugando aquí en twitch en youtube como no está en español no sé si hay algún vídeo de lo no me está gustando bastante entonces esto lo que ha pasado lo que más más allá lo del guter y que por qué está tan abajo de alguno me está que opináis vosotros de lo que ha pasado este mes que los comentarios de este vídeo van a ser de lo mejor del vídeo vale daría para hacer un vídeo de los comentarios de este vídeo lo más seguro pero aquí en el centro de la pantalla os dejo otro vídeo que os puede interesar nos vemos en el próximo vídeo adiós